Pues hoy aquí en el Singularity está siendo una jornada de lujo, ponentes top, creo que ha sido todo un acierto dedicar este evento a lo que son las nuevas tecnologías relacionadas con los datos y la inteligencia artificial y nada, me ha encantado participar en el evento de hoy, ha sido un lujo poder compartir algo del trabajo que hacemos normalmente en este caso me ha servido para poder exponer un poco todo lo que está viniendo acerca de los deepfakes, de posibles suplantaciones de identidad y otros problemas derivados debido a la posible mala aplicación de estas prácticas, pero lo que hay que quedarse es que hay que intentar utilizarlas sobre todo no para el mal sino que pueden hacer mucho más bien del que nos queremos, es decir, con ellas lo que hay que intentar es que aparte de mejorar y de que estas personas puedan incurrir en cualquier suplantación de otros pueden ayudar a que por ejemplo se remastericen películas, tratar de convencer con estos algoritmos a que se puede hacer que una inteligencia artificial cobre vida y pasar más de un punto que está focalizado en toda la parte de funcionalidades más directas sobre la aplicación a puntos de vista un poco más generalistas, ha hablado un poco también de lo que es el narrow world with intelligence versus the generalized or extended intelligence, en este caso claro, es decir, todos estos tipos de modelos se están abriendo más y hay un factor muy importante que es la creatividad y también la creatividad de los desarrolladores que están intentando que hacer que estos modelos empiecen a ir unos contra otros y tratar de hacer que unas máquinas se entrenen con respecto a las otras y a coger cosas del entorno. Yo lo que veo en el futuro de la inteligencia artificial lo veo un entorno plural, es decir, no vamos a tener los típicos algoritmos que tenemos ahora mismo, que son aquellos que se dedican a hacer aplicaciones o resolver determinados problemas, pero a partir de ahora la inteligencia artificial va a cobrar un poco más de importancia en el sentido en que, quizás no en esta década, pero en la nueva que empieza, podamos ver sistemas que sean más autónomos, más independientes y que puedan tomar sus propias decisiones, tanto como cosas que se están viendo ya, como puede ser duplex, la tecnología famosa de Google para su asistente virtual o el futuro de los coches autónomos, donde ellos directamente van solos tomando una serie de reglas, puede hacer que todo este ecosistema de inteligencias artificiales convivan, coexistan y se nutran mucho más entre ellas. Entonces yo lo que veo es un futuro mucho más plural con problemas nuevos y en los que no solamente los desarrolladores van a tener mucha cabida y mucha importancia, sino también gente relacionada con temas más humanísticos, como pueden ser la ética, la filosofía, que no nos olvidemos que ellos también van a poder aportar muchas ideas y que van a poder dotar de todo un background mucho más diverso y mucho más grande en este sentido.